La novela más reciente es la anterior de Isabel Allende, se llama Violeta. Es una narrativa cautivadora, tejida por la autora Isabel Allende, en una historia que invita a emprender un viaje a través del tiempo y la turbulenta vida de Violeta, una mujer cuya existencia fue moldeada por los extraordinarios eventos del siglo XX. Inicia en 1920, el mundo se tambalea por la réplica de la Gran Guerra. Además se enfrenta al embate de la gripe española. En medio de este caótico telón de fondo, Violeta emerge como la primera hija de una familia de cinco hermanos en una ciudad sudamericana. Desde su nacimiento su vida está destinada a ser marcada por lo extraordinario. Pero no solo los eventos globales son los que moldean la vida de Violeta, también es la reincidencia de su familia frente a la adversidad. Con la previsión de su padre logran sobrevivir la crisis de la gripe española. Luego se enfrentan al desafío de la Gran Depresión. Esta catástrofe económica los obliga a dejar atrás la elegante ciudad urbana que alguna vez conocieron. Su padre se suicida. La familia decide retirarse de una región remota, salvaje del país. En este áspero paisaje, Violeta madura hasta la edad adulta, experimenta su primer amor a través de una emotiva carta dirigida a su nieto, a quien considera por encima de los demás. Recuerda los desgarradores desamores, los apasionados romances, los momentos de pobreza, los destellos de prosperidad que moldean su vida. Mientras seguimos el viaje de Violeta, presenciamos el impacto de importantes eventos históricos en su vida. Movimiento de los derechos de la mujer, surgimiento y la caída de los tiranos. Y sorprendentemente, no una, sino dos pandemias. Uno de los episodios más conmovedores de la vida de Violeta es la historia de Apolonio Toro. Un joven gigante que años atrás había tocado la puerta de la familia del Valle en busca de comida y terminó quedándose con ellos. Torito, como lo llamaban, se presumía huérfano, pero nadie se había molestado en confirmar su situación. Viviendo en un aislamiento de crueldad de las personas que lo rodeaban por su imponente apariencia e inocencia. La lealtad de Torito lo llevó a ayudar a Juan Martín, el hijo de Violeta, a cruzar una peligrosa frontera y pagó un alto precio al ser detenido por los militares. Años después, su cuerpo sin vida fue identificado gracias a un collar con una cruz de madera que Violeta le había regalado, un símbolo de lealtad, de inocencia y fortaleza que llevó sobre su pecho durante muchos años. A partir de ese momento, Violeta se puso el collar porque era el testimonio de sacrificio de Torito por toda la familia. La habilidad narrativa de Isabel Allende retrata magistralmente a Violeta como una mujer poseída por una pasión, la determinación, un inolvidable sentido del humor. Estas cualidades las sostienen a lo largo de una vida turbulenta, creando una epopeya inspiradora y emocional. En conclusión, la capacidad de Isabel Allende para crear narraciones cautivadoras que entrelazan vidas personales con eventos históricos de gran envergadura es extraordinaria. Violeta es otro testimonio de su destreza como narradora, ofreciéndonos un vistazo a una vida llena de pasión, reensilencia y el espíritu perdurable de una mujer en medio de la turbulencia del siglo XX. Gracias por acompañarme en este viaje literario y los animo a explorar las páginas de Violeta para una comprensión más profunda de la capacidad del espíritu humano para resistir y triunfar sobre la adversidad. Gracias.